Música Y vamos a seguir aquí Vamos a Antes de que se nos olvide Engrasar Aquí por la parte de atrás Donde van a hacer contacto Todos esos Sellos y eso Que este ese buchín Bien engrasado Ahora si Vamos a Remover los anillos viejos Pueden ver como son Son nuevos Ellos Encajan ahí Para removerlos De allá pues hay que soltarlos de ahí Y entonces los pueden subir Ya vieron que fácil es Así que vamos a A buscarse a moverlos A veces hay que usar un destornillador o algo Porque se ponen medio duritos Pero regularmente salen Bastante fácil Tenemos uno Y otra cosa Que Es mejor empezar por el de abajo Y último el de arriba Cosa de que cuando vayan sacando los otros No se estén metiendo en el hueco Del anterior Del siguiente Mejor dicho Como pasó ahora Si yo hubiera sacado el primero Le pasaba por encima De los demás Y no tenía ese problema Ahí están los tres afuera Vamos a montar estos Voy a empezar por el de arriba A instalar Empezamos por el de abajo A sacar Hasta mover Ok Algo bien importante Cuando instalamos estas cosas Es que el empate No los pongan todos Hacia el mismo lado Pongan uno Si ponen este Por ejemplo Hacia aquí El otro Pueden ver Que yo lo tenía A ver donde está Hacia atrás Y este de abajo Hacia el lado contrario Así es que hay que colocarlos Vamos a meter desgrasa ahora Ponerle la caja bola que va aquí Y meterlo allá en la transmisión Y esta arandela No se nos puede olvidar Que es la que les enseñé ahorita Cuando estaba bregando Con aquellos pistones Meterle grasa aquí Para que se quede pegada Allá atrás Va en el cuello Que tiene aquí atrás Ok Y ese viene siendo El asiento De la caja bola Que puse aquí Pueden ver la caja bola ahí Ya está todo engrasado Aquí no le voy a meter grasa todavía Porque esto queda por fuera Aquí va el gobernador Pueden ver el tornillo Que sujeta el gobernador aquí Aquí va el piñón Que mueve El sensor de velocidad Y aquí pueden ver la gruta Y aquí pueden ver la gruta Para los dos eslabrinos Eso lo voy a ver más adelante Antes de instalarlo Vamos a colocarle todas estas piezas Que es mejor colocarlas ahora Que ahorita Estando eso allá adentro Tenemos que primero va esta pieza Vamos a meterle grasa aquí Para una caja bola que lleva En ese lugar Se mantenga ahí Lleva esta arandela también Va de esta forma Ahora iría La caja de bola como tal Esta que está aquí La colocamos Entonces Vamos a echarle Grasa aquí Esto hace contacto Con un buching allá adentro Con ese buching que se ve ahí Vamos a meterlo aquí Ok Ahí está Ahora vamos a proseguir Va esta parte Del sistema Planetario Ok Ahí cayó Y ahora iría esta Podemos verla aquí Que va Con esta parte Que es más fina Hacia adentro Tenemos que comprimir Así lo puedo hacer con esto Tengo que cambiarlo Hay que comprimir Este anillo Que venga aquí Tiene dos patitas Hay que comprimirlo Que queden Las dos piezas En uno de estos huecos Y entonces Él va a entrar En una zanja Que tiene acá Ajédora Brin Que ya cambia las puntas De comprimir Snapbrin Pueden ver Que en dos lugares Tiene un espacio Más grande Que en los demás En este sitio Este vamos a A poner El snapbrin Para que pueda Ser comprimido Y entre Ok Ahí cayó Pueden verlo ahí En este espacio Le falta Uno de estos dientes En ese espacio Puede comprimirse El snapbrin fácilmente Y ahí quedó Ahora le colocamos Esta parte Que va con La cara Plana Hacia adentro Para que haga Contrasto Con una caja De bola Que tiene ahí Pueden ver La caja De bola Ahí adentro Colocamos así Miren la pieza Como es Ahí quedó Ahora si Vamos a proseguir Podemos cambiarle Este sello Desde ahora Este sello Es de teflón De los duros Estos se estiran Lo que se hace Es que Después que se pone Se comprime Con algo Para que Coja otra vez Su forma Les voy a enseñar Ahora Y aquí lo tengo Ponerle un poco De grasa aquí Y al sello De teflón Y vamos a Meterlo aquí Con cuidado Ahí él Se agranda Un poco Lo que se hace Es Se coge Un Tie wrap Se coloca ahí Y se aprieta De esa manera Él vuelve Y coge La forma La forma Dejarle un jatito Ahí Y ahorita Pues se lo sacamos Eso también Lo hacen Cuando lo llevan En los ejes Le meten Abrazadera Ok Vamos a seguir Voy a ver Si pueden ver Aquí Esta gruta Esa zanja Que se ve ahí Como que Media de lado Si la pueden ver Ahora Yo creo que si Ok Mirenla bien Ahora vamos a Instalar esto Antes que el eje Y Esa pieza Que ustedes ven Aquí Tiene que entrar En esa gruta Que les enseñé En esa zanja Y el hueco Pues va Ahí va a trabajar Lo del parking Pueden verlo Allí también Así la podemos Venir Aquí está la patita El parking Por eso es bien importante Colocar esta pieza Cogestamente Porque si no No nos va a funcionar El parking Y sería Que la meten A la fuerza Porque Eso tiene que entrar Allí Para que quede bien Vamos allá Y ahí pueden ver Como cayó Ver la gallita Allí En la zanja Y las cuatro patitas Esa 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 Y esa En el pistón Ahora sí Vamos a colocar El eje ese Ahora sí No nos queda más Nada Por poner Vamos a meter Esto Voy para allá Sacarle Esto ya Y ya pueden ver Que se encogió Ahora va a entrar Ahora va a entrar fácil La otra pieza Que va a ir Voy a instalar las partes de aquí y así no tenemos problema de que se nos vaya a joder hacia el frente